¡Hola a todos! Soy la profesora Claudia y en este video te voy a mostrar la parte número 3 del tema Future Progressive o Future Continuous. Futuro progresivo o futuro continuo. Antes de ver este video te recomiendo la parte 1 donde te muestro las oraciones afirmativas y la parte 2 donde te muestro las oraciones negativas que te voy a dejar aquí por si no lo checaste porque los vamos a necesitar para que este tema sea mucho más sencillo. Antes de iniciar vamos a ver un pequeño repaso de los tres usos del Future Progressive. When do we use Future Progressive? ¿Cuándo utilizamos el futuro progresivo? ¿De qué nos va a servir a nosotros saber el futuro progresivo? Aquí te muestro sus tres usos. Número 1. Vamos a usar el Future Progressive o el futuro progresivo o continuo cuando queramos hablar de una acción o un evento que estará sucediendo en el futuro. Ojo, estará sucediendo en el futuro. Todavía no ha pasado. Estará sucediendo en un futuro y que va a durar un cierto periodo de tiempo. Vamos a ver el ejemplo para que sea más claro para ti. For example, I will be working tomorrow. I will be working tomorrow. Quiere decir yo estaré trabajando mañana. Fíjate muy bien en que está en tiempo futuro porque tiene will. Recordemos que will no tiene significado. Solo me convierte a toda la oración que la rodea a tiempo futuro. Y working, trabajando, no quiere decir que estoy trabajando ahorita. Quiere decir que estaré trabajando. Recordemos que ing es la terminación ando, endo de los verbos. I will be working y por si fuera poco, si todavía no me ha quedado claro que estoy hablando en tiempo futuro, tengo el adverbio, esa palabrita tomorrow, mañana. Quiere decir que mañana estaré trabajando. ¿Qué tanto tiempo? No sé, pero mañana voy a estar trabajando. Example number two. We will be having dinner at 8 p.m. Nosotros estaremos teniendo la cena a las 8 de la noche. Estaremos teniendo. Fíjate muy bien en que have termina con ing, having, teniendo. ¿Ya te está quedando un poquito más claro? Vamos con el siguiente. Number two. Número dos. Vamos a utilizar el futuro progresivo para hablar de dos acciones que estarán sucediendo al mismo tiempo. Y estas dos acciones las voy a identificar porque entre ellas va a estar una palabrita que se llama while. While quiere decir mientras. Y esta palabra va a unir a esas dos acciones. Recordemos que estamos hablando de tiempo futuro. No han sucedido. Son dos acciones que yo sé que estarán sucediendo al mismo tiempo. Vamos a ver el ejemplo. My family will be driving home. Mi familia estará conduciendo a casa while, mientras. While I will be sleeping. Mi familia estará conduciendo a casa mientras yo estaré durmiendo. Fíjate muy bien que las dos oraciones están en tiempo futuro, en futuro progresivo y están unidas por una palabrita while, mientras, que nos indica que una acción y otra suceden al mismo tiempo. Number three. Usamos el futuro progresivo para hablar de una acción que va a suceder en tiempo futuro pero que va a ser interrumpida. Una acción que nosotros sepamos acción o evento que estará sucediendo en el futuro pero que otra acción la va a interrumpir. Te va a quedar más claro con el ejemplo. For example, my sister will be doing homework when I get home. Mi hermana estará haciendo la tarea cuando yo llegue a casa. Mi hermana estará haciendo la tarea, tiempo futuro, todavía no está haciendo la tarea. Cuando yo llegue a casa, yo voy a llegar a interrumpir la tarea de mi hermana. Fíjate muy bien que una oración está en tiempo futuro porque tiene will, pero la segunda oración está en tiempo presente. Y estas dos oraciones las separa una palabrita when, cuando. Esta hora es esta palabra cuando quiere decir que la siguiente acción que yo escriba interrumpe a la primera acción que puse. Espero no haberte revuelto pero te prometo que con los ejemplos te va a quedar más claro. Ahora que ya sabemos para qué se usa el feature progressive, how do we form questions? Entonces, ¿cómo formamos las preguntas? Aquí te voy a mostrar de una manera súper sencilla. Vamos a tomar un ejemplo. Este ejemplo está en forma afirmativa. For example, I will be working tomorrow. Yo estaré trabajando mañana. Esta oración afirmativa quiero convertirla a pregunta. Quiero que diga en inglés estaré yo trabajando mañana. Y lo único que debemos hacer para convertir esta oración afirmativa a pregunta es cambiar will de lugar. Ya sé. Ya sé que sabes en dónde lo vamos a poner. Will lo vamos a colocar al principio de la oración. Recordemos que las preguntas jamás pueden iniciar con un pronoun o con el sujeto. Deben de iniciar con un auxiliar. En este caso, nuestro auxiliar es will. Y todo lo demás de nuestra oración queda igual. A excepción de una cosita. Debemos agregar question mark al final para que sea pregunta. Porque si no tiene signo, no es pregunta. Entonces, mi pregunta quedaría. Will I be working tomorrow? Estaré yo trabajando mañana? Y como estas preguntas se llaman yes no questions, o sea que las podemos responder con sí o no, te voy a mostrar la respuesta. La pregunta es Will I be working tomorrow? Estaré yo trabajando mañana? Respuesta Yes, you will o no, you won't. A lo mejor aquí te estás preguntando por qué si la pregunta se hizo con el pronoun I se está contestando con otro pronombre. Recordemos que no nos podemos contestar a nosotros mismos y que nosotros estamos aprendiendo inglés para hablar con alguien más. Es por esto que esta pregunta se la estamos haciendo a alguien más y esa otra personita nos está respondiendo yes, you will o no, you won't. Vamos a ver otro ejemplo para que quede más claro este tema. Example number 2. They will be having a party next week. Está en afirmativa, no es pregunta todavía. En español dice ellos estarán teniendo una fiesta la siguiente semana, next week. Ahora quiero que diga ¿Estarán ellos teniendo una fiesta la siguiente semana o la próxima semana? La pregunta quedaría Will they be having a party next week? Estarán ellos teniendo una fiesta la próxima semana? Yes, no, answer. Respuesta con sí o no. Yes, they will o no, they won't. Fíjate que aquí ya respondimos con they. La pregunta fue con el pronom they y la respuesta es con they. Porque aquí estamos hablando de otra persona, de alguien más. Ahora, ya que viste estos dos ejemplos, va a ser mucho más sencillo hacer nuestra propia fórmula para que tú puedas hacer las preguntas que tú quieras. Vamos a iniciar siempre con Will. Will lo voy a usar para todos los pronoms. Es por esto que se me hace súper sencillo el tiempo futuro. Porque will no va a cambiar. No importa de quién estemos hablando. Will plus pronom más el pronombre. En este caso they. Will they. Hasta aquí mi pregunta va correcto. Will they plus be plus verb ing el verbo con ing súper importante. Después del verbo vamos a tener el complement. Plus el complement. And the last one. Y por último, question mark. El signo de interrogación. Debes anotar el signo. Porque si no, no es pregunta. Es muy importante los signos de puntuación. Fíjate muy bien entonces que tenemos todos los elementos de la fórmula para que tú puedas formar las preguntas que tú quieras. A continuación te voy a mostrar un ejemplo con cada uno de los pronoms para que veas lo sencillo que es y que deben de tener todos los elementos. Si no, nuestra pregunta no se va a poder entender. Vamos a dar un repaso rapidísimo a la fórmula. Tenemos will plus pronom plus be plus verb in ing el verbo con ing al final plus complement and the last one question mark más el signo de interrogación. Vamos a iniciar con example number one. Ejemplo número uno. Will I be planting a tree at the park? Estaré yo plantando un árbol en el parque? Respuesta yes you will o no you won't Example number two. Will you be playing at the game tonight? Estarás tú jugando en el juego esta noche? Yes I will o no I won't Example number three. Will he be printing the homework? Estará él imprimiendo la tarea? Yes he will o no he won't Example number four. Will she be recording the subopera? Estará ella grabando la telenovela? Yes she will o no she won't Example number five. Will it be snowing this weekend? Estará nevando este fin de semana? Recordemos que it lo utilizamos para cosas o animales. En este caso, it me estoy refiriendo al clima. Estará nevando este fin de semana? Yes it will no it won't Example number six. Will we be sailing this summer? Estaremos nosotros navegando este verano? Yes we will o no we won't And the last one Example number seven. Will they be saving money for a trip to Europe? Estarán ellos ahorrando dinero para un viaje a Europa? Yes they will o no they won't Fíjate muy bien que todas las preguntas tienen los elementos de nuestra fórmula. Muy importante el verbo con ing al final porque si no tiene ing no es progresivo. Quiere decir que no va a tener la terminación en español ando, endo, el verbo. Ahora, sé que te diste cuenta que las primeras dos preguntas no concuerda su respuesta el pronoun con el pronoun que se hizo la pregunta. Recuerda que en esta parte no te puedes contestar a ti mismo. Se supone que es una pregunta que le estamos haciendo a alguien más y esa otra persona te está respondiendo. Es por esto que la primera pregunta es con I. La respuesta es con you. Yes you will o no you won't Ahora, si la pregunta es con you, la respuesta será con I. Porque tú le hiciste la pregunta a alguien más y esa otra persona te está respondiendo. Yes I will o no I won't Yo sé que es un poquito confuso pero a medida que vayas practicando esto te va a parecer más sencillo y va a empezar a cobrar sentido en tu cabecita. Ahora, ¿te fijaste en las respuestas con no? Todas las respuestas negativas utilizamos want. ¿Por qué? Porque want es la contraction de will not. Will not los unimos y formamos want para hablar más rápido. Porque recuerda que estas son short answers, respuestas cortas y nosotros queremos sonar más rápidos y más fluidos. Ahora, let's practice. Vamos a practicar. A continuación te presento una pequeña actividad donde tú vas a poder practicar todo lo aprendido en este video. Te recomiendo que pauses el video porque más adelante te muestro las respuestas. FUTURE PROGRESIVE ACTIVITY FUTURE PROGRESIVE ACTIVITY INSTRUCTIONS Completa las preguntas con el verbo en FUTURE PROGRESIVE y las respuestas. INSTRUCCIONES Completa las preguntas con el verbo en FUTURE PROGRESIVE y las respuestas. Son 8 preguntas donde encontrarás el verbo entre paréntesis. Este verbo deberás convertirlo a su tiempo progresivo, agregando ING al final. Después completa las respuestas con el pronombre correcto. Puedes pausar el video para responder la actividad, porque más adelante te muestro las respuestas. Answers Respuestas 1. Will my sister be ignoring my calls? ¿Estará mi hermana ignorando mis llamadas? Yes, she will. No, she won't. 2. Will Jason be knocking the door? ¿Estará Jason tocando la puerta? Yes, he will. No, he won't. 3. Will my family be watching the TV? ¿Estará mi familia mirando la televisión? Yes, they will. No, they won't. 4. Will Rose be opening a Mexican restaurant? ¿Estará Rose abriendo un restaurante mexicano? Yes, she will. No, she won't. 5. Will Susan be waiting at the airport? ¿Estará Susan esperando en el aeropuerto? Yes, she will. No, she won't. 6. Will the mechanic be fixing your car? ¿Estará el mecánico arreglando tu carro? Yes, he will. No, he won't. 7. Will the gardener be cutting the lemon tree today? ¿Estará el jardinero cortando el árbol de limón hoy? Yes, he will. No, he won't. 8. Will your friends be celebrating Christmas this year? ¿Estarán tus amigos celebrando la navidad de este año? Yes, they will. No, they won't. Espero que todas tus respuestas hayan salido correctamente. Si el video te gustó, no dejes de dar like y suscribirte. Y si tienes alguna duda que yo no pude responder en este video, déjame aquí en los comentarios para contestarte en cuanto yo pueda. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir practicando en casa. See you later!